Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cueva del cinefilo. Bueno amigos, estamos de nuevo de regreso con un nuevo directo de Screen, que me hace un montón de ilusión porque este va a ser muy prometedor, entretenido y lleno de anécdotas, curiosidades y más cositas. La verdad que ha sido una maravilla el cariño que le habéis dado a la propuesta, la de gente que se animaba a estar en el directo, y me sabe muy mal de verdad que mucha gente se había quedado fuera, ya que solamente StreamYard me permite tener a cinco personas en la sala, pero de verdad, si no fuera por esto, como si fuéramos 20 fans, tío, que tantos años después una franquicia, una saga como Screen, siga uniendo a personas, siga creando ese gran cariño y sigamos comentando noticias, para mí es algo maravilloso, y compartirlo con todos vosotros, que estáis siempre ahí apoyando, disfrutando de todo el contenido, que ni yo me lo creo, que han pasado dos años y que esté dentro de poco dando noticias del rodaje de Screen 7, tíos, es que no me lo creo. Es que de verdad, el canal siempre ha tenido mucho apoyo, mucho cariño por estos vídeos, por Screen sobre todo, por Hocus Pocus, el retorno de las brujas, que también estoy deseando hablar de Hocus Pocus, pero de momento no hay noticias, no hay nada, pero Screen es una saga que me hace ser yo mismo, me trae muchos recuerdos, ¿qué voy a decir con el vídeo que os hice de cómo descubrir la saga Screen? Y así quiero comenzar este directo, amigos, con mis invitados, hablando de cómo ellos descubrieron la primera película, qué supone para ellos la franquicia Screen, y como a mí, como a muchos, ¿qué le hace sentir esa nostalgia y ese cariño tantos años después? Así que, ni más ni menos, es hora de presentar a nuestros invitados, con todos vosotros, Rubén Cuevas. Bienvenido, Rubén. Hola, buenas, encantado de estar aquí, lo primero. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y un placer, tío. Bueno, y nuestro siguiente invitado, que ya lo habéis visto muchas veces en varios directos, comentando, aquí tenemos a Jordi Presco. Bienvenido, Jordi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar por aquí. Un placer, un placer. Bueno, y tenemos a otro invitado, pero estas cosas pasan en el directo, son problemas de última hora. Que es, Iván, pero... Ah, tenemos un dispositivo no conectado. Vale. Así que, mientras se soluciona este error, presentamos a Ángel Sierra, que muchas veces también ha estado en los directos. Actor, por cierto, obra de teatro. Bienvenida, bienvenido. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo a todos, a todos los fans de Scream. Emilio, gracias por hacer este directo hoy. Gracias a vosotros por estar aquí, chicos. Y, bueno, nos queda otro invitado que tardará en llegar porque tiene un problema técnico, como Iván también. Estas cosas pasan, tío. O sea, yo ya lo he dicho. Yo la primera vez que organizo algo así, puede salir bien, puede salir mal. Así que, nada, lo he dicho. A pasarlo de miedo, a gritar y comenzamos. ¿Cómo descubristeis vosotros la primera película de Scream? Rubén, cuéntanos. Pues yo, desde que tengo uso de razón, porque tengo solo 25 años, pues ya conocí la serie de Scream. Porque desde Chiquitín, cuando tenía 3 años, 2 años, mis padres, en vez de ponerme películas de dibujo para dormirme, me ponían la primera de Scream, la segunda de Scream. Y ya desde que, a los 5 años, ya era super fan de Scream. Así que, esa es mi historia. Es corta, pero no sé un punto en específico que diga, a partir de tal, soy fan de la saga. No, es desde que tengo uso de razón, ya me he criado con la saga. Y poco a poco he ido investigando más, me ha ido gustando más y ya está. Qué maravilla, Iván. Me encanta, de verdad. Me encanta escuchar estas anécdotas, que las compartáis. O sea, me hace también llegar a mi infancia y recordar esos momentos de videoclub, del VHS, del fastículo con la máscara y la película. Ah, tío, qué recuerdos, qué recuerdos. Me encanta, me encanta. Ángel, cuéntanos, ¿cómo descubriste Scream? Guau, bueno, yo descubrí Scream por el director, por Wes. Bueno, yo era muy fan de Freddy Krueger. Oh, me encubio, yo, 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 Freddy, Freddy. Claro, yo vengo de Freddy Krueger. Entonces, yo descubrí el cine por, fíjate tú, por Superman y por Freddy Krueger. Estos personajes me introdujeron en el mundo del séptimo arte. Y recuerdo, pues, haber visto Scream, decirle a quien llama. Y la verdad que cuando fui al cine a verla, cuando acabó, dije, esto va a ser una saga. No sabía cómo, porque Scream es una película redonda y parece que está cerrada. Pero disfruté muchísimo con Drew Barrymore al principio. La verdad que totalmente me encanta, me encanta esta película. Y ya te digo, Scream 2 cuando salió el año siguiente. Yo tenía 19 años cuando salió Scream 2. Y yo, para mí, Scream 2 es la secuela perfecta. O sea, porque me encanta, me encanta esa secuela. Me encanta el Scream. Y bueno, me encantan los diálogos, me encanta este humor. Me encanta Kevin Williamson, lo que hizo, ¿no? Sí, sí. Y que estemos hablando ahora, 25 años después de Scream 3, esa trilogía original. Porque, claro, muchos conocéis Scream 2022, que vamos, es Scream 5 y Scream 6. Pero esa trilogía iba a ser el final. Entonces, ahora vamos a tener Scream 7. Y vamos a tener la oportunidad de ver una secuela casi directa de Scream 3. O sea, con Patrick Dempsey, que ha sido reconocido internacionalmente por su personaje, doctor Derek, en Grey's Anatomy, Anatomía de Grey, que es la serie más longeva de hospital. Y volverle a ver en ese papel 25 años después, pues, hombre, el señor ya tiene una edad, ¿sabes? Entonces, espero que acepte el papel. Yo creo que lo aceptará. Pero si lo acepta es porque le va a hacer ganas hacerlo, ¿no? Y espero que no se lo carguen. La verdad. Veremos, veremos. Me encanta, me encanta. Pues sí, sí, yo pienso que sí, que Patrick Dempsey aceptará el papel de Scream 7. Pero ya llegaremos a Scream 7, que me está encantando escuchar vuestras anécdotas, chicos. A ver, Jordi, ¿cómo descubriste tú Scream? Pues yo siempre he sido muy cinéfilo. Y yo las tardes de sábados y domingos iba al videoclub. Y siempre me había fijado en pelis de aventuras, porque las de pequeño, las de miedo, pues no me gustaban, ¿no? Y vi una vez la carátula de Scream en VHS, ¿de acuerdo? Y me llamó mucho la atención. Y la cogí. Y la vi y, bueno, me enamoré. Me enamoré de la película. Y entonces fue como si los personajes ya fuesen como parte de mi familia, de mí. Y aparte, y a mí me ha gustado mucho siempre el mundo de la actuación y tal. Y siempre me he visto reflejado como que podría actuar yo, por ejemplo, en una saga así, ¿no? Y encariñándome de los personajes. Fue así. Exacto, chicos, es totalmente cierto. Los personajes, la historia que nos propone, el juego con las películas de terror, quién es el asesino. Era la emoción del momento de, ¿será este, será el otro? Es que, claro, te hacía pensar, te hacía sospechar. Y el guión de Kevin Williamson tenía tanto momento meta, tantos giros, tantas cosas que revolucionaron totalmente el género de terror adolescente. Y, joder, a día de hoy es lo que dice Ángel, que estamos 25 años después, bueno, más, hablando de esta franquicia que sigue más viva que nunca. Y eso pocas películas de terror pueden decirlo. Freddy, Jason, sí pueden decirlo. Pero es increíble que un personaje como Ghostface haya trascendido tanto con el paso del tiempo, tío. Bueno, tenemos con nosotros al siguiente invitado que ha tenido un problema técnico de última hora. Iván, bienvenido, Iván. Hola, bienvenido, Emilio. Hola a todos. Joder, ya lo siento, ¿eh? Estaba ya nervioso. Hola, estas cosas pasan, tío, estas cosas pasan. Pues nada, estamos aquí comentando cómo descubriste Screen. ¿Tú cómo descubriste Screen, Iván? A ver, cuéntanos. Pues de pequeño, por internet, vi... Yo era descargarme películas. Ahora soy como tú, Emilio. Ahora soy de los que colecciona y tendré cerca de mil películas originales. Pero antes era un poco piratilla. Y como con 9 y 10 años, pues... La descubrí así. La descubrí así, con 9 y 10 años y por internet me la descargué. Y ahora pues soy muy fan de Screen. O sea, es mi película favorita, mi saga favorita y... Y bueno, amo Screen, ¿qué voy a decir? Qué maravilla, tío. Genial. Vale. Bueno, pues tenemos aquí... Ni más ni menos que somos 20 personas. Estoy alucinando. 20 personas un domingo por la tarde. Increíble, de verdad. Gracias a todos, chicos. Veo vuestros comentarios. Muy guay. Melissa Barrera tiene que estar. Ahí llegaremos. Por lo que estaba comentando. Pues eso, que después de tantos años, una franquicia como Screen, pues... Siga teniendo esta gran comunidad que tenemos aquí, tío. Hablando con el puro amor. Debatiendo. ¿Qué esperáis vosotros de Screen 2 cuando llegó? ¿Creéis que superó vuestras expectativas con la primera película? ¿Las bajó? A ver, comentadme. Para vosotros, ¿qué fue Screen 2? Bueno, pues... A ver, Screen... La original es la original. La primera siempre va a ser para mí la mejor. Lo que pasa que... Sí que es verdad. Con cada secuela... O sea, me he ido enamorando más de la saga. Entonces, no podría decirte si es mejor o peor. O sea, es... Es Screen 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Para mí son todas únicas. Entonces... Pero fue buenísima. O sea, de hecho, para mí sería la segunda mejor de la saga. Es un gran comienzo, ¿eh? O sea, cada película de Screen siempre comienza con una puñalada guapa, tío. O sea, un comienzo demoledor. Casey Baker en la casa... El momento del cine, la 2, la 3, Cotton Willie, la 4... Son películas... Son películas que yo creo que tienen un comienzo que ya desde el inicio te engancha y te atrapa. Y quieres seguir viendo más. Claro, los personajes están muy bien escritos, tío. Están muy bien escritos. Exactamente. Es que esperas el comienzo de cada secuela. Esperas el inicio a ver qué pasa. Qué es lo que se han inventado para... Bueno, la curiosidad, a ver qué te tiene allí. Eso es verdad. Y va ahí creándose esa expectativa. ¿Quién es el asesino en la siguiente? ¿Quién es ahora? ¿Van a por Sidney? ¿Están los amigos de Sidney involucrados? Todo el mundo sospechoso. Es una maravilla. Y Screen 3. Sí, dime Ángel. A mí, como decía Randy, yo creo que Screen 2 supera a Screen. A nivel de que tiene más elementos, ya se han presentado los personajes, ya se ha presentado la trama. Y es más cómica. O sea, es más sarcástica. Screen, a ver, Screen, claro, es la que inició toda la historia. Es la novedad, claro. Es la novedad. Y es un poco más gris, Screen. Más oscura, más seria. En Screen 2 es más meta, ¿no? O sea, no sé, es mi opinión, ¿eh? Mucho más. Screen 2, me encanta esa escena cuando están en el parque universitario de Día. ¡Guau! Que matan a Randy. Esa escena... Hostia, no tenían que haber matado a Randy, tío. No. No, la verdad fue una cagada, ¿eh? No, fue una cagada, tío. No sé por qué Wes Creven lo permitió. Igual que Wes Creven también decía que él no quería nunca que muriera Dewey. Dewey y mira lo que hicieron en Screen 5, tío. Me cago en todo. Bueno, es la que... Me duele, tío. Pero yo, mira, una anécdota. Yo me acuerdo que me compré el DVD con el 5.1, los altavoces estos que ponía... Ah, sí, sí. Cuando salió el DVD. Y me acuerdo que ponía yo, ¿sabes? La música de la película y vamos. ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Con el 5.1, con los altavocitos. Menudo jaleo, ¿sabes? ¡Qué pasada, chaval! ¡Hostia, el DVD lo petó en aquel momento, eh! Yo me acuerdo, me acuerdo. En aquel momento el DVD... ¡Buah! Y el menú, qué pasada. Pones un 4K, es verdad. Pones un 4K y no es ni animado, tío. Es que no se lo curran tanto como hace años. El menú de Screen 3, de Screen 1... Curradísimo. Un montón de estos. Maravilla. Screen 3, chicos. ¿Qué supuso para vosotros? A ver, contadme. Pues, para mí es... Yo creo que la peli que más he visto de toda la saga. Porque cuando me iba de vacaciones, era la peli que tenía más accesible. La tenía en DVD. Solo tenía esa en DVD, ninguna otra de la saga. Y siempre que me iba de vacaciones, me la ponía en los típicos DVDs que eran de viajes. Ah, sí, los portátiles, ¿no? En los portátiles. Ah, guau. Sí, claro. Pues me la llevaba y me la ponía siempre para los viajes. Y para mí no es la mejor de Screen, pero sí es verdad que es la película que va a ser disfrutado de Screen. Está muy informado, ¿verdad? Es un cierre de trilogía en toda regla. Todo está conectado. Todo tiene sentido. Sí, a mí me gustó mucho Screen 3, ¿eh? Me gusta mucho. O sea, está un poco... A ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero es entretenida, es efectiva y... Joder. Es un true crime en toda regla. Es un poco a veces bajón en algún momento. Pero es un buen cierre, en mi opinión. Es un buen cierre. Yo, tantos años después, digo que es un buen cierre. Y es un muy buen goz face, ¿eh? Es un muy buen goz face, macho. Me parecen los mejores, además. Bueno, chicos, tenemos a nuestro siguiente invitado, Adri, que acaba de entrar a la sala. Bienvenido, Adri. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri? Qué guapo ese póster, ¿eh? Qué guapo ese póster. Qué guapo ese póster de más, tío. Vaya a fondo tú. La calidad, muy bien, muy bien. Os he estado escuchando mientras llegaba el camino. Ah, o sea, ya estás al tanto de todo. Ah, muy bien, perfecto. Pues a ver, Adri, cuéntanos. ¿Cómo descubriste ese screening? Buah, mi historia es larga, ¿eh? Es un... Bueno, cuenta, ¿no? La primera... ¿Estamos? Sí, la descubrí muy tarde. Yo la descubrí, la emitían en TV3, en el año 99, creo que fue. Y brutal, al poco me quedé enganchado a esa película. Era como, no sé qué estoy viendo, pero me encanta. Era lo más loco que veía. A mí el género de terror no me gustaba. Y por esa película, pues caí en esa trampa del género de terror. A poco tiempo, mis primos me la dejaron en vídeo, la segunda entrega que se emitía en el vía digital. Y a los pocos meses, estaba yo en abril viendo la tercera entrega, en los desaparecidos, Laura en Costa Brava, ahí en Blanes, que estrenaban cine con esa película. Y me acuerdo que la veía cada jueves en el cine, en la tercera entrega, me sabía las clases, lo de... Yo en la serie no se apiadará de aquel que huela el gas. Buenísima. Pero eso era en la 3, sí, en la 3. En la 3 todo, en los guiones, lo de... Era un juego muy sencillo. Deberías haberme dicho dónde estabas, Indy Prescott. Sí, pero has perdido. Sí, era maravillosa. Y ya está. Y súper fan de la saga. De hecho, cuando me entré que iban a hacer la cuarta entrega, me volví loco. Y estuve todo el 2010 dando posaco a todo el mundo del palo. Van a hacer Scream 4. Y siempre, siempre vuelves a... Siempre vuelves al pasado, ¿no? Totalmente. Lo que estábamos comentando. Que tantos años después, que Scream, una de tantas personas que cree esta comunidad tan maravillosa, es increíble, tío. Bueno, hemos hablado de Scream 1, de Scream 2, de Scream 3. Ah, bienvenidos al último acto, sí. El tráiler, el tráiler, maravilloso tráiler de Scream 3. Scream 4, en mi opinión, fue muy esperada, pero bajó mucho el listón. ¿No creéis lo mismo que yo? Sí. A ver, era otra época, había tecnología ya con los móviles. Era expectación de decir, ahora, ¿qué van a hacer con los móviles ahora que hay tanta tecnología y tal? Que Wescrever lo hizo bien, pero en mi opinión, el guión a veces siento que tiene lagunas, cosas que faltan. De hecho, hay escenas eliminadas que no están en la película. Se nota que hay muchos cortes, tío. Y queda como si faltara más película. Y algunas escenas eliminadas son muy buenas. Las tendría que haber metido. Claro. Pero creo que eran tan sangrientas que no le dejaron llegar al corte final. Eso es lo que yo leí. Sí, porque hay una escena... A mí, de lo que más me gusta de la saga es el final, el asesino. ¿Quién es el asesino? Sí. Y el fin 4 es de mis preferidas a nivel de cuando se descubre el asesino. El fin 4 es totalmente... Yo no me lo esperaba, aunque nunca me lo esperaba. Tampoco. Y el Robert es una pasada y el Robert, claro, es tremendo. El Robert es la hostia. Es la leche, tío. La entrega lo hace muy bien, muy bien. Y es genial que tenga celos de su tía cuando la vida real también es la sobrina de Julia Roberts. Es original. Eso es muy meta, tío. Muy gracioso. Muy bien metido, tío. Es muy bueno. A mí lo que me falla de la cuarta entrega es la imagen. La imagen. Sí, parece que no tiene novela, tío. A ver si en el 4K quitan eso, por Dios. Que están diciendo que llegar a este año en 4K. 5K 4 en 4K. Por fin. Es que queda perfecto. Su falta esa. Yo tuve una... Yo... Durante años, cuando me compré el DVD de Screen 4, claro, yo la vi en el cine y no me acordaba mucho de la imagen. Y después me compré el DVD. Y estuve durante años pensando que mi DVD estaba mal. Pensaba que estaba mal el DVD. ¿Pero la viste en el cine o...? Sí, la vi en el cine con 12 años. La vi en el cine. En 2011, ¿no? Fue 2011, ¿no? Sí. 2011. Abril. Y la vi en el cine. Luego me compré el DVD y estuve durante años pensando en comprarme otro DVD porque me pensaba que el mío estaba mal. Y luego descubrí que era un filtro que tenía la película. Sí. Sí, la verdad que era muy raro ese filtro. No quedaba bien, la verdad. Te desconectaba de la película un poco. Que a mí la puerta me gusta, ¿eh? A mí la puerta me gusta. A ver, sí, tienes una buena buena. El momento de esta, de puñalada, es buenísimo una puñalada dentro de otra. O sea, te está volviendo loco. A ver, al final nos gustan todas. Nos van a gustar todas. Claro. Lo que esta quiere, quiere ser tan un homenaje al remake que cumple todos los tópicos de los remakes de esa época. Tiene ese falso final, tiene esos personajes un poquito pesadetes, es muy de esa época. Entonces, si el género de terror era flojito, pues la película se ríe de eso. A mí sí que es cierto que la escena inicial que se eliminó me parecía mucho mejor a la que luego salió en cines. Y Marco Beltrán y el compositor no tenían la misma esencia ni la misma fuerza que las anteriores. O sea, no estáis conmigo, ¿de acuerdo? Que no tenía la misma intensidad, el mismo estilo, no sé. Su mejor mandación ahora es la tercera entrega de calle. La tres y la dos. Bueno, pasan unos cuantos años después y ¿quién nos iba a decir que tras el triste fallecimiento de Wes Craven íbamos a tener otra screen? Iba a dirigirla a Matty Taylor, los directores de Radio No, de Noche de Bodas. ¿Qué fue para vosotros Screen 5? Joder, pues... ¿Cómo os pillo? A ver, no sé yo. En mi caso, al principio la primera vez que la vi es como que me gustó, pero me quedé un poco como... No sé, una asensión rara. Y luego, conforme la he visto más veces, más me he ido gustando. O sea, no se pasa igual. Sí, 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 gana con el tiempo, gana con el tiempo. Sí, eso es. Pero es muy buena película, muy buena película. Sí que es verdad que me pasa un poco como con las seis, que luego hablaremos de ella, ¿no, Emilio? Sí, sí. Que en mi caso, los asensinos se ven un poco venir. O sea, se ven un poco venir quién va a ser. Sí, sí, sí. No sé. Chicos, a vosotros. Para mí, el stream 2022 fue como un regalo total. En aquella época acabamos de salir de la pandemia, además. Estábamos prácticamente... Fue pues un aire exceso. O sea, yo me encantó. El stream 2022 me gustó un montón. Me enamoré de Melissa Barrera. Tengo que decir que me parece una supergirl o superguay. Y fíjate que me gustó mucho el final y cuando se quema la cocina en la cocina. Y todo el mundo aplaudió. Muy bueno. Sí. Brutalmente. Ese momento... Sí. Ese momento es muy bueno porque, aparte, la actriz, o sea, moría de la misma manera en Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Sí, sí. Y a Freddy, a Freddy, también es muy bueno. Está muy bueno. A mí me caía fatal, además. Amber me caía fatal. O sea, horrible desde el principio. Yo que matara a Dee Wee Reilly, tío. No me jodas. Que lloré. A mí una cosa... Yo una cosa que le tengo tirín a la 5 es que no vimos al trío original junto en pantalla. Sí. Es una cosa que me faltó de la película. Pero quitando eso, es una peli que disfruté bastante. Sí. Y vosotros, ¿alguien más quiere decir algo de la 5, no? Nada más. Yo recuerdo la muerte de Dee Wee. Yo fui a verla con mi pareja y me miró y me dice, ¿estás llorando? Y yo, sí. Y me dice, pero que... Yo igual. Y le digo, pero es que es Dee Wee. Y a Fomus 1, ¿eh? Claro, es un personaje que has crecido con él, lo quieres, lo adoras. Lo ves que se lo están cargando y es como si te mataran la infancia, tío. El personaje más querido. El más querido. Claro. Y más odiado también, la verdad. Las cosas como son. Hay gente que no le gusta nada a Dee Wee Reilly. Sí. No es mi caso, por supuesto. También Dee Wee ha aguantado... Dee Wee ha aguantado muchísimo. Wes Creven no hubiera dejado, ¿eh? No hubiera dejado que Dee Wee muriera. No, no hubiera dejado. Y de broma. No, claro. Fue un momento muy... No me lo puedo creer. Y si veis el Call of Duty, muere de la misma manera. No sé, habéis visto a Ghostface en el Call of Duty matando a las personas. Pues lo mata de la misma manera, Dee Wee Reilly, tío. Es... A mí Screen 5 me pareció súper pendiente. O sea, yo tuve que separarla... Yo tuve que dejar de mirar en algún momento, ¿eh? Sí, sí. O sea, fue muy bestia. A ver, sabiendo ya a Matty Taylor después de Noche de Boda, sabíamos que íbamos a tener un producto muy violento y... Y joder, y lo es y tal. Fue muy violento, muy violento. Yo, Smith Campbell, estaba como en plan remédito. O sea, no, bueno. Sí. Estaba un poco como puesta ahí, ¿sabes? No me terminó de gustar. Me encantó verla, pero la vi muy... Como no las bajas en esta película. La verdad que sí, mira. Aquí tenemos un usuario, Daniel, que dice, ¿ustedes hubieran matado a Gale o a Sidney en lugar de Dee Wee? No, a ninguno. No se toca, no se toca al original. No se toca, no, no, no. No jodas al original. Efectivamente. Totalmente. Totalmente. Bueno, y nos vamos a Nueva York. ¿Quién nos iba a decir? Que en la primera película hemos estado en Goosebro. En la segunda, en la universidad. En la uni. En la tercera, en Hollywood, con el true crime y todo esto. En la cuarta, otra vez en Goosebro. En la quinta, otra vez en Goosebro. Y en la sexta, Nueva York. Homenaje total a Viernes 13, Jason Takes Manhattan. Totalmente. Con muy buenos giros y sobre todo un gran cariño por Screen 2. ¿Qué os pareció Screen 6, chicos? A mí me flipó. Es un remake. A ver, vamos por parte, como ya que es destripador. Rubén, cuéntanos. A mí me encantó y me quedé... Sabía que me iba a gustar ya desde la escena inicial. Cuando matan a la chica, que ahora mismo no me acuerdo de la actriz, no me acuerdo del nombre. La matan y se quita la careta. Yo pensaba que íbamos a tener dos asesinos. Un asesino de buena parte y otro asesino que sabemos quién era. Pero luego llegan... Claro, es verdad que la mata y no sale el título de Screen 6. Entonces ahí digo, uy, vale, este muere. Pero me hubiera gustado que hubiésemos tenido dos asesinos. Pero cada uno por su parte. Que no estén conectados entre sí. Eso me hubiese gustado mucho. Pero aún así, la película, muy chula, súper sangrienta también. La escena esa de la nevera. Muy guay. Sí. Y luego todas las referencias en el metro. Una pasada. Una pasada, tío. Totalmente de acuerdo, Rubén. Jordi, cuéntanos. A mí me gustó mucho y sobre todo algo que decir que el santuario yo creo que estaba creado para Sidney. Es que tanto las hermanas Carpenter allí, no sé, no creo que pegasen mucho en la escena del santuario. Porque era, es la vida de Sidney, ese santuario. Entonces, y me encantó verlo porque fue súper chulo. Y ver a Kirny como acaricia lo que es la camisa de Jill y como recordándolo fue genial. Es lo que más me gustó. Fue la leche. No eché de menos a Sidney, mira que soy muy fan, pero porque tampoco la mencionan mucho, ¿vale? Y entonces no se echó de menos eso, supongo. Y lo que más también me gustó fue la escena de Gayle en el apartamento. Sí. Que me puso en tensión. Digo, ay, 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 que me gustan. Dios mío de mierda. Sí. Adre mía, totalmente de acuerdo. Adri, cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, ahí tienes el póster de la primera y la sexta. O sea, poco más que... Qué guapo. Cuéntanos. A mí me mola mucho. He hecho en falta... Sí, tamaño real. He hecho súper en falta a Sidney Prescott. Yo sé que la añoré muchísimo en la película. Muchísimo. De hecho, yo creo que el momento en que Kirby le tira la tele a alguien y dice, esto lo he visto en una peli, esa línea de texto era de Sidney Prescott, al igual que varias más. Ya te lo digo. Siempre lo he pensado. Oye, yo creo que metió un poco de mano el guión, ¿eh? Kevin Williamson en algún aspecto, aunque sabemos que es productor. Me he metido un poco de mano ahí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que la escena del apartamento puede ser de que... Sí. Sí, sí. A ver, Iván, cuéntanos, ¿qué te pareció Screen 6? A mí me parece una película más todóntica. O sea, enorme. Sí, es que yo me encantó. Me flipó. Como ha dicho antes nuestro compañero, o sea, la escena de Santuario a mí me tiene loco, me tiene enamorado. Y yo decía, ojalá estar yo ahí presente para ver todo eso en directo. O sea, brutal. O sea, es como ver la saga, ¿sabes? No sé, muy bonita, muy nostálgica. Y luego, igual lo que menos me gustó fue que desde el principio yo ya intuía quién iba a ser por lo menos uno de los tres asesinos. Y, bueno, quizás fue para mí lo que más flaqueó. O sea, creo que el personaje del policía se le debe venir, se le debe venir. Totalmente. Muy sobreactuado, me pareció. Sí. Ángel, a ver, ¿qué te pareció Screen 6? Guau, a mí me encantó desde el inicio con la protagonista de Noche de Bodas, que me encanta esta película. Me encantó que el Ghostface la mata y se quita la careta. Dice, guau, algo nuevo, ¿no? Luego no lo jugaron. Pero me hubiera encantado que el espectador hubiera sabido el asesino quién es y cómo se encantó a los protagonistas. Me hubiera parecido muy encantado. Total. Me encantó muchísimo la escena del supermercado con la textura del Ghostface. Elisa Barrera y Irene Ortega están muy bien. Y el desarrollo de los personajes me pareció acertado, el grupo de los cuatro nuevos protagonistas. Realmente yo no eché de menos al personaje de Cindy porque entiendo que su personaje de alguna forma está un poco agotado, por lo menos en ese Screen 6. Estaba un poco agotado. Trae de nuevo a Sidney para un tercer acto, como he leído, ¿no? En plan fan service. Mejor que no. Pero estaba atacado de los nervios y la escena que me puso muy, muy... Me encantó. Fue Gay Weather en el apartamento. Esa escena fue... Estaba atacado. Dice, que acabe ya, que acabe ya. Sí, 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 sí. Totalmente. Esa escena era tensión. Que me matan a mi infancia, como digo, uy, tío, que se la van a cargar, que se la van a cargar. Pero qué luchadora, qué buen momento. Que por fin el Weather es llamada por Ghostface. Que ese momento no... Ya era hora. Ya era hora. O sea, cara a cara. Y la verdad que fue una escena impactante. Yo estaba en el cine revolviéndome. Y yo, no, no. Fue muy bestia. A mí me sorprendió... Sí. Me sorprendió que suri viviera. Porque mataron a Dewey y digo, vale, esto va a ser como Star Wars. Matan a Han. Bueno, no quiero decir por si alguien me lo ha visto, pero pensaba que iba a ser como Star Wars. Y digo, vale, aquí muere Gay. Pero me sorprendió muchísimo que suri viviera. Sí, sí, sí. Hombre. Luego en la escena del metro... Sí, la escena del metro es un homenaje total al Scream 2 en el cine. Es lo mismo, pero en un metro. En un tren. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí. Es muy similar al Scream 2 en la sexta entrega. Es muy similar. Incluso la estructura acaba... Claro, si miramos la estructura... O sea, la 5 no homenaje a la primera. La sexta no homenaje a la 2. La tercera tiene que ser True Crime. Ahora llegaremos a la sexta. Qué cositas que hay que comentar. Y tiene que ser una homenaje a la tercera película, sí o sí. Claro. Por supuesto. El momento de la ventana de ese Ghostface intentando entrar en las tripas desparramándose. Es un homenaje a la Scream 2 con lo del coche. Es lo mismo. Es exactamente la misma escena. La verdad que sí. Qué muy bueno. Bueno, tíos, qué maravilla. Hemos estado hablando de la 1, de la 2, de la 3. Ya sabemos que lo vamos haciendo un poco rápido para que el directo sea más ameno y no sea tan pesado. Y ahora vamos a hablar de la sexta. Qué polémica, tío. Qué polémica se está llevando a cabo con lo de Melissa Barrera, con Gina Ortega y, bueno, definitiva, con el cambio de director, de guionistas. Me imagino los directorios volviéndose locos, tío. Ahora que tenemos que eliminar esta cena, ahora tenemos que eliminar lo otro. Madre mía, ¿qué estáis opinando de todo lo que está pasando? Bueno, supongo que un guión todo nuevo habrán hecho. O sea, habrán hecho todo un guión todo nuevo. Y estoy seguro, de verdad, os lo digo. Estoy seguro que Kevin Williamson, además ahora de ser director de esta séptima entrega, seguro que ha metido mucha mano en el guión también. Seguro. Sí, esperemos, ¿no? Sí, esperemos, sí. No sé, yo, por ejemplo, en mi caso, Emilio, me paso poco como a ti. Yo soy muy fan de tu canal, veo todos tus vídeos y me siento muy identificado con todo lo que dices. Y, joder, al principio estaba encabreado. Y digo, joder, ¿qué están haciendo? No va a haber séptima película. Pero luego el día ese que además te escribí yo, dije, Emilio, mira lo que han publicado, ¿no? Que, joder, que vuelve, que van a coger a Sidney, que es Kevin Williamson. Y en ese momento, en ese momento que tú me lo dijiste, se estaba ya haciendo el vídeo. Sí. Que te lo dije, que estoy haciendo el vídeo. Y ahí fue como, ¡buah! O sea, no sabía ni si reír, si llorar. Estaba muy emocionado. Claro, claro, yo pensé, perdonad, yo cuando vi la foto dije, guión de Kevin Williamson. Y yo, ¡no, coño, director Kevin Williamson, me cago en la leche, hostia! Claro, 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 porque es guionista y, coño, lo primero que lees, coño, guión de Kevin Williamson. Claro, y al final, si lo piensas bien, que tú también lo has comentado, la historia de las hermanas Carpenter creo que queda terminada, ¿no? O sea, en esta película, pero bueno. Técnicamente, a ver, sí, podemos decir que queda terminada. La máscara se enfoca, las dos hermanas se van, puede ser cerrado. Incluso en una octava entrega pueden volver las hermanas. Sí, sí, sí. Sin problema por eso. Yo me parece muy bien que ahora vuelva Sidney, Gale, son Scream, son las protagonistas de Scream, son la franquicia. O sea, yo encantado, los fans estamos encantados, es triste porque le pidas cariño, como pasaba al principio cuando vimos Scream, le pidas cariño a estos personajes y, claro que choca que nos den, pero a ver, tenemos que aceptar cosas buenas y positivas, tío, que tenemos a Kevin Williamson, es el que creó la historia de la saga Scream. Los guionistas que James Van Der Beek están de nuevo ahí de regreso también. Claro, y que... O sea, puede ser grande, puede ser grande. Sí, porque al volver a estar centrada en Sidney, en Gale, ya dices, joder, ¿quién puede ser? Familia Prescott. Sí, eso es. Sí, lo están diciendo. La última noticia que dentro de poco voy a hacer un nuevo vídeo, que han comentado que ya se está buscando quiénes serán las dos hermanas de Sidney. Sí, las hermanas. O sea, que ya lo tenemos, chicos. O sea, esto va a ser familia Prescott. Y va a ser Ghostface apuñalando aquello que más ama a Gale. ¿Quién será? La razón, la familia, tío. La familia, va a ser muy fuerte, tío. Y si es un culto, como hemos estado comentando, que puede ser que hay mucha gente que ha visto Apuñalada. ¿Quién sabe? A lo mejor es alguien que vimos en la primera película de pasada y luego se ha vuelto loco. Es que puede ser cualquier cosa, tío. Yo como imagino que casi todos tengo la fantasía y la pedrada de que de repente vuelvas Tumaker, que no muriera en su momento. Claro, sí. Sería una patada. No lo creo, no lo creo. Si Kevin Williamson ya dijo que Gale está muerto más que muerto y encima es el director de Skinshot. Pero no le han disparado en la cabeza, ¿eh? No le han disparado en la cabeza. Es verdad. Bueno, cuidado. Cuidado. Yo en ese trance, yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera. Bueno, felicidades por el canal, La Coba del Cine. Yo siempre veo tus vídeos, me encanta cómo tratas de decir. Gracias, Ángel. Y sobre todo la saga de Skins, que para mí es una saga que los personajes me tienen loco, ¿no? Pero es verdad que yo... Todos nos volvemos locos alguna vez, ¿no, Ángel? Todos nos volvemos locos alguna vez. Bidilubis, ¿eh? Cuando pasó... Que me estaba diciendo, perdón, que me estaba diciendo el otro día un fan, ¿es normal que esté enamorado de Ghostface? Yo... Bueno, no sé, todos nos volvemos locos alguna vez, no pasa nada. Puedes ser fan... No, no, pero... No, pero... Pero yo de la forma, de la manera, ¿no? Pero de los personajes de la saga, las víctimas... Yo creo que cuando Melisa hizo lo que pasó y todo eso y la expulsaron, yo de verdad tuve un momento en el que no quería que se hiciera Skins 7. Yo, en serio, o sea, me parecía que habían hecho un trabajo y que podían hacer un Skins 7 con las semanas Carpenter y dejar respirar a los anteriores personajes. Pero cuando Kevin Williamson ha cogido la batuta... Ya está, tío. Ya ha dicho... Me han ganado ahí. Ya está. Me han ganado. Me hubiera molado que el director de Felicia de tu muerte hubiera sido el que dirija la película. Me hubiera molado. Sí, sí, pero... Pero bueno, a ver... Triste Ferlando. O sea, Triste Ferlando. Yo me he visto dos pelis. Las películas que ha dirigido Triste Ferlando. Creo que... Divertidísimas. Felicia de tu muerte. Es muy screen, de hecho. Hay muchos momentos de screen. Son buenísimas, ¿eh? Yo las vi para meterme tal en tema y son muy guays. Muy divertidas. Yo las vi en Sitges. Mucho antes que nadie, tío. Sí. Ah, ¿tú también? La hacían un viernes por la noche y... Sí, fue la película sorpresa. Fue la película sorpresa, tío, si mal no recuerdo. Y luego hicieron la de Friki también, al cabo de dos años, también en la película sorpresa. Es verdad. Es verdad, es verdad. Que era la de este... Que ahora se llama Este cuerpo me sienta... Seguro me sienta de muerte se llamaba, ¿no? Sí, me sienta de muerte, sí. Sí, me sienta de muerte. O sea, ponte mi lugar, pero en plan screen, en plan... Sí, sí. Anda. Esa es la que salía... Con el Biss & Bounce. Con el Biss & Bounce, ¿no? Sí. Sí. Yo no veo tan descabellado que la asesina siga siendo la madre de... La madre de... O incluso la madre de Tara. No lo veo tan descabellado que sea el palo. Sí. Por tu culpa, mi hija, mi segunda hija, la que yo quiero, porque a Melissa Barrera no la quiere, se nota mucho. Si ha distanciado de mí, pues voy a cargarme a tu familia. No lo veo tan descabellado. No, no está descabellado, pero tiene que ser algo diferente. Y viniendo Kevin Williamson, aparte de que es director, puede meter mucha mano ahí en el guión y todo, seguro. Bueno, está claro que es el que mejor se conocen los personajes. Eres el papá de esos personajes. La madre, tío. Es el creador. Es el creador. Guau, tíos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Están también... Melissa Barrera estrena a Vigail y yo aquí... Digo que... Cuya buenas críticas están llegando y me están poniendo los dientes largos. Puede pasar de repente. Es que yo no sé por qué... Nos están haciendo spoilers. Hoy en día es spoiler tras spoiler. Si vamos sabiendo que actores van a estar en la película, sabemos qué puede pasar. A lo mejor han pedido mucho dinero también y las han descartado. A lo mejor es mentira lo de la guerra de Palestina. Es que no lo sabemos. Claro. A mí no hay tanta idea. Porque el caché de Gina... El caché de Gina era muy bajo cuando estaba en Screen 5. Ha subido un montón. Y ahora ha subido un montón. Y con Merlina. Wednesday. Y Gina Ortega habrá dicho... A mí me pagáis más o nada. De hecho en Screen 6 le dieron mucho más protagonismo a Gina Ortega. Era el momento. La tenemos ahora, le damos al doble de protagonismo. Que se quede con el máximo de foco. Porque a lo mejor para la séptima no nos llega el momento. Claro, en la quinta era como un personaje secundario más o menos. En la sexta vamos mucho más protagonismo. Las hermanas Carpenter ya las conocemos, ya tenemos cariño, ya los personajes. Es lo que pasa con la primera. Le coges cariño, pues ya funciona. Screen es eso. Screen te enamoras con los personajes, conoces su historia bien y al final te encariñas y ya comienza lo bueno. Eso es lo que impactaba. ¡Ey! Espera, impactaba las películas de Screen. Sí. Mira, Sergio Morcillo. ¡Oh, madre mía, no! ¡Qué plasta, Sergio! ¡Qué falta hasta aquí también! ¡En Geller también, tío! ¡Qué grande! Solo soporta de 5 personas. Por mí como si fuéramos 20, de verdad. Me lo estoy pasando genial, chicos. No sé vosotros. Pero está siendo muy entretenido. Y los que estáis viendo el directo, esperemos que también les esté pasándolo bien. ¡Madre mía, qué grandes! Los que os habéis juntado. ¡Madre mía, estamos pa' matar! ¡Ay, hostia! Que montamos aquí una Stab Maratón, como en Screen 4. Todos aquí viendo Stab Screen. ¡Guau! ¡Qué grande, tío! Pues sí, sí. Sí, te estaba diciendo, te estaba diciendo yo, Emilio, que os imagináis que el asesino o la asesina o una es Melisa Barrera. ¡Hostia, te imaginas! Estaría muy bien guardado el directo. Yo lo he pensado, ¿eh? A ver, vamos a ser sinceros. El personaje de Melisa Barrera estaba volviéndose loca. Sí, sí. Se pega como su padre, Billy, tío. O sea, vamos. Que sería bueno el giro, ¿eh? Te imaginas, se quita la máscara y es ella, tío. Sí, pero sería un poco... ¿Qué te fliparía? ¡Joder! Sería buenísimo. Sería muy bueno. Joder, sería raro, sería raro. Sería raro también. Y lo de Stumacher, es que como ahora lo de Stumacher es un poco, es muy obvio, ¿no? Sí. Sería lo que queremos los fanos. Sí, mucha gente lo está pidiendo. Sería obvio, a ver. Sería obvio, pero joder. A mí me encantaría. Me encantaría, la verdad, que no te digo que no me. Me encantaría mucho. Y ahora que también el personaje, o sea, el actor también, Matthew Lillard, está volviendo a pillar otra vez fama, tras Fight Night at Freddy's, que... Sí, sí. Homenaje también a The Scream. También está haciendo el gacho otra vez, ¿sabes? Claro. Sería brutal. Aunque te lo esperes, sería brutal. Increíble, ¿eh? Porque las hijas de Cindy, ¿se han confirmado todavía alguna teoría de qué edades tienen? A ver, tiene que ser una niña de 10 años, ¿no? Ponían pequeños, poca edad ponía. Claro, no pueden ser tan grandes. Iván Carrito. Sí. Iván Carrito. Claro. A no ser que haya un lapso de tiempo. Ojo, chicos. Ojo, lapso de tiempo, ¿sabes? Han pasado años. Claro. Puede ser. Claro, que las hijas estén en el instituto, ¿no? Y vuelva a ser otra vez. Claro. Pero podría, ¿no? También, un poco, no sé. Aunque podría funcionar. Cindy, ¿cuántos años puede tener la 7? Claro, 40 y pico. 45 años. Podría tener alguna hija de 18, 19 años, perfectamente. Que se marque un Jamie Lee Curtis en Halloween, ¿no? Oh, molaría, ¿eh? Halloween H20. Oye, oje, se irá la leche, tío. Screen H20. A mí me flipa Halloween H20. A mí me flipa esa película. Halloween H20 es Screen. Es Screen con Michael Myers, tío. Hasta la casa. Es la misma de Screen 3. La mansión. Molaría mucho, Emilio, lo que tú comentaste otro día con Sergio, que hiciera un rollo la nueva pesadilla de Freddy Krueger. Buah. Ah, sí. Sería muy guay. Sería una bajada. Sería guay. Os imaginais, vamos a ver en el programa. En el programa de Dribarri, Murbago's Face y la mata cuando salga del programa. Es que sería brutal, macho. Pueden volver todos los actores. Randy y todos. Estudio. Vuelven todos y ahí sí que no sabes quién es el asesino. Y dices, hostia, ¿quién es? ¿Qué pasa ahí? Guau. Me encanta. El actor se ha vuelto loco, ¿no? De Hollywood, cuál de ellos. Claro. Haga sus apuestas. Sergio está de acuerdo. Que sería lo más sensato. Sería la caña, tío. Eso sería. A mí me encantaría. Muy guapo. Que fuera. Que se quite la careta. Sí, que se quite la careta ese a Kevin Williamson. El creador. ¿Es que es un cameo? El creador. Joder, imagínate. O Gemini Curtis. O Gemini Curtis. Me parió usted de primero, ¿eh? Como... ¿Qué cañero sería? ¿Qué cañero sería, tío? Bueno, a ver. Vamos a leer un poco los comentarios de los fans, tío. Que estamos aquí hablando. A ver. Sergio. Dios, me fliparías lo de Kevin Williamson. Ya ves. No sería la caña. Estaba diciendo aquí, Daniel, en la 5, lleva un bebé. Pero menciona que salió a correr antes de llevar a las niñas a la escuela, ¿verdad? Puede que en realidad tenga dos adolescentes. Puede ser. Oye, puede ser, tío. Puede ser. Una bebida y una más grande. Claro. Es que, por edad... Sí, sí. Marcelo, mientras haya dinero y haya interés y haya fans como nosotros, va a haber screen hasta que nos hartemos. Igual que a todo gas. Sí. Bueno, a todo gas por fin va a terminar, pero ya me entendéis. Sí, pero mola más screen, ¿eh? Como saga. Mola más. Sí, bueno. A todo gas. Cada una en su salsa. American Pie, screen, a todo gas. American Pie, sí. En franquicias. American Pie, tío. A ver, una pregunta. Ghostface contra Slenderman, ¿quién ganaría? Porque me encantan los Ghostface, pero nadie gana a Slenderman. Qué pregunta más rara, tío. Sí, sí, sí. Pues no sé. No sé. Es que no sé. ¿Vosotros qué responderías a esta pregunta, chicos? Depende quién haga el guión. Sí. Punto. Sí, ¿no? Depende quién haga el guión, ¿no? Hombre, Slenderman solo hay uno. Ghostface, te cargas a uno y aparecen tres más. Entonces, se multiplican. Dice Daniel, dicen que están en conversaciones con Judy Greer. Eso es verdad, la de Halloween. Para estar en screen 7, podría ser Leslie Matcher, la hermana de Stu, sí. Siempre he pensado que sería perfecta. Pues sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque matan al hermano, matan al hijo. Una teoría que comentamos Sergio y yo en un directo. ¿Os imagináis que hacen como un multiverso? Screen serie y screen 7 se unen. ¿Os imagináis esto, tío? Yo he leído algún rumor. No me molaría. A mí no me molaría. Sería raro, ¿no? Sería un poco raro. Sí, sí. Sería chocante también, ¿no? Así como muy bien. Sí, sí, claro. O sea, muy guau. Se han unido. O sea, mientras no vienas. A mí me gustaría, os imagináis, que se ha hablado, esto se ha hablado, de que como estamos en un homenazo a screen 3, que recuperaran a la falsa gayweb de screen 3. O sea, a la parte en post-it. Esa es la parte, la parte en post-it está. Es muy, muy graciosa, muy cómica y ojalá que la recuperaran para esta película. Yo creo que no tenía que haber muerto. No tenía que haber muerto. Yo tampoco. No. Y te la he suicidado yo. Sería buenísimo, tío. Sería tremendo. De hecho, en screen 6 hay un pequeño homenaje a ella en un cine como abandonado que pone retrospectiva a Jennifer Jolie, a la carrera de Jennifer Jolie. Ah, no me he dado cuenta de eso. ¿Eh? No lo había visto eso, ¿no? No me he dado cuenta de eso, no. Sí, 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 sí. No, no. Es como muy rápido. ¿Cuando salen de metro? En fotograma, en fotos de que salieron de la película, como curiosidades. Hay muchos guiños a la peli, sí. Demasiados. La verdad que sí. Y de hecho, el edificio donde viven las hermanas Carpenter se tenía que haber llamado Milton, edificio Milton. No jodas. Sí. Hostia. También salió un fotograma y luego supongo que a lo mejor lo quitaron o algo. Pues sí, sí. Hostia, qué bueno, tío. Sí, sí. Que yo pensé que a lo mejor alguien de las tres, algún familiar del productor Milton, que me pensaba que a lo mejor los cine eran de él, también quizás a lo mejor estaría metido por las seis, pero al final quitaron el nombre del edificio. ¿A vosotros nos gustaría ver un flashback de cómo mataron Billy y estuvo a la madre de Sidney? Sí. ¿Os imagináis que pensáis de esta manera? Había algo que no nos contaron, había un poco precuela, un poco secuela. O sea, ese sería muy meta, muy jugar, tío. Que la muerte de inicio sea la madre de Sidney. Claro, 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 algo así. Sería lo más. Dice Sergio, original. Claro, tío, sería muy guapo eso. Son ideas que si un estilo a la nueva pesadilla, que si precuela, ¿a dónde van? ¿A dónde nos llevan? Bueno, tío, si el rodaje comienza... Sí, dime, dime. Esa idea que has comentado tú sería muy buen inicio y que luego le empezasen a enviar vídeos a Sidney. ¿De cómo la mataron? De la muerte. Uf, sería heavy. Guau, con las redes sociales, ahora que están al día, la gente está muy loca, tío. O incluso grabado con la típica imagen estilo los vídeos de Sinister, ¿sabes? Grabados ahí con cámara. Sería muy terrorífico. Dios, Kevin, tío, tiene que hacer algo así, Kevin, por Dios. Yo confío. A ver, Kevin ha hecho secuestrando a la señorita Dingle. Yo la he vuelto a ver hace poco y me sigue pareciendo una película entretenida, divertida. Mucho humor, muchos momentos así muy buenos. ¿Vosotros creéis que Kevin Williamson nos va a regalar, va a dirigir una buena película de Scream? Yo estoy muy tranquilo, tío. Yo cuando vi que era Kevin Williamson, que volvía a Sidney, Gale, me quedé súper tranquilo. O sea, todos los midos que tenía con la movida esta de las hermanas Carpenter y tal, pues se me disiparon, tío. Estoy súper tranquilo y confiado de que va a hacer una película de la hostia y que nos va a encantar. Sí, sí, sí. Muy tranquilo. Sí, sí. Y con mucho respeto. Sí, eso es. Sí, totalmente. Dice Horror Yauma, en Stab 3 salía la muerte de la madre. Sí, en Scream 3, de hecho, Sidney se esconde en la habitación del asesinato de la madre. Claro, pero podrían jugar con eso que hemos dicho, de ver mucho más esas escenas. Sí. Como vimos en Scream 3, claro. Ya va, Duva. Buenas. Ya va, Duva, Duva. Ya va, Duva, Duva. Pues chicos, a lo mejor el rodaje comienza en junio, yo creo, que están diciendo por ahí rumores. Yo pienso que tendremos una foto oficial, como cuando comenzó el rodaje de Scream 5, Kevin Williamson con claqueta, a lo mejor con, no sé, con Nick Campbell, con Courtney, es que va a ser cuando abramos la botella de champán, tío, lo celebremos. Que hay gente que no, por lo de la semana Carpenter, va a haber ese hate, por supuesto, pero aquí hay ganas, tío. Yo tengo muchas ganas de ver lo que va a hacer Kevin. Yo creo que el hate se olvidará. Sí, 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 totalmente. Yo creo que sí, que también. Irán a verla. Sí, sí. Irán a verla. Claro. Aunque no lo digan. Aunque no lo digan. Aunque no lo digan a escondidas. Aunque no lo digan. Que luego a lo mejor la critican por lo que ha pasado, podría ser. Porque ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Dicen, ah, pues fue una mierda simplemente porque no salían ellas. Pero yo creo que a la gente le gustará. Claro, pero es muy Scream esto, si te pones a pensarlo, como en la vida real, ¿sabes? O sea, joder a esa película. Yo creo que deberían de jugarlo. Tienen que jugar lo que ha pasado en el guión. Lo que ha pasado en el guión tienen que introducirlo en la película. Claro, claro. Kevin Williamson, tío, puede meter mano en esto, tío. Que vuelvan a Hollywood, ¿sabes? Claro, si fuera la nueva pesadilla, podrían jugar con esto. Sería muy bueno. Exactamente. Va, van a ser promesas. Que no vuelvan a Woodward. Yo, de verdad, que no vuelvan a Woodward otra vez. Ah, bueno, a mí no me cansa Woodward, pero... Yo creo que van a volver. Que vayan a otro sitio, a otro sitio, tío. A Hollywood. Navidad. Yo espero, Navidad. Tiene que ser Navidad. Navidad molaría mucho. Tiene que ser Navidad, tío. El blanco se tiñe de ropa. El blanco rojo con la apuñonada de Ghostface. Es que lo tienes, tío. Tienes que hacerlo. Halloween, ¿no? A ver, Halloween vimos en Screen 6 ya. Navidad. Tiene que ser Navidad, tío. Navidad. Ese efecto de la sangre con el hielo. Claro. Sería muy guapo. Puede ser muy guapo. Las marcas de sangre, el hielo. Tengo que averiguar dónde está. Feliz Navidad. Sorpresa, Sidney. ¡Pah! Ese es tu regalo. ¿Te imaginas? Ese es tu regalo. Ghostface con barba. Está sonando un móvil. Un móvil en una caja, tío. En una caja, tronando un móvil, ¿sabes? Guau, de Navidad. O dices, Feliz Navidad, Sidney. Felices fiestas. Podría funcionar muy bien. Será guapo, tío. Sería genial. En algún lugar tropical. Sí, tipo, sé lo que hiciste el último verano. Aún sé lo que hiciste el último verano, ¿no? Sí, sí. Será guay. Van a ser unos meses de... Además, Navidad siempre evoca la familia, ¿no? Navidad. Tú relacionas Navidad con la familia. Sí. Sí. Claro, si nos fijamos en... ¿Dónde creéis que se va a desempeñar? ¿En qué contexto? Yo creo que va a ser en Seattle. Yo creo que van a volver a Goodsboro. Yo creo que a Goodsboro de nuevo, ¿eh? Creo que van a volver. Aunque ya dijo que ella no vuelva a Goodsboro ni muerta. Sí, pero lo que tú dices, Emilio, para recuperar a Sidney, ¿sabes? Tienes que engancharla con algo. Con algo del pasado, con algo que le duela. Bueno, pero el pasado puede ir a por ella también, ¿no? Sí, también. ¿El padre está muerto? ¿El padre? No. El padre dijeron que está muerto. Yo leí algo de que sí que está muerto. O en Estras Eliminadas está muerto. Algo de ese hijo de que está muerto. En Scream 4 hay una escena de Dewey y Gale que están en el baño. Y Dwey le dice a Gale, ¿vas a ir al funeral del padre de Sid? O algo así. Y ella dijo, no, no, no voy a ir. O algo así. Pero eliminaron esa escena. Entonces, ¿cómo...? Está vivo, entonces. Claro. ¿Se está eliminada? Sí, lo está eliminada. Hombre, también estaba eliminada la de Soy Leyenda. Si, ¿he visto Soy Leyenda? Y luego el final de Soy Leyenda va a tener... Es el original, ¿no? Sí, o sea, no sé. Claro. Sí, yo creo que en Goodsboro sería raro porque si hay un motivo de peso para que Cindy vuelva, no tendría sentido que se trajera con ella a las niñas. Volvería ella, ¿no? No tendría sentido. Exacto. Yo creo que... Volvería. Si no va a ir donde esté ella. Quizás como Mark Inkey era policía en Los Ángeles, pues... O sea, si sea... Los Ángeles. De donde esté. Que vuelvan otra vez. Tiene que volver. A ver, sí, mira. Si Patron Dance haya estado en Black Friday, Transgiving y en Hacienda de Gracia... Qué buena. ...con Spyglass, está en la plantilla de Spyglass. O sea, va a estar en... Ah, sí, va a volver. Va a volver. Sí, va a volver. Va a volver. Es que va a volver. Va a volver. ¿Qué hace? Ya ves, tío. Qué bueno. Buenísimo. Este final es como... Guau. What the fuck. Va a estar. Va a estar, va a estar. Yo estoy seguro que... Marcelo dice... A mí me encantaría que Screen 7 esté situada en otro país. ¿Por qué no creo que Sidney se quedaría donde le ha pasado cinco atentados? Eso sí. Es lo que estamos hablando. Sí, sí. Tiene que ser otro sitio. Que sea en Barcelona, ¿te imaginas? Ah, que sea en Barcelona, claro. Viendo a la Sagrada Familia y aparece por ahí un jaloco. Te imaginas en Madrid, ¿sabes? Una cosa, en Mallorca. Barcelona, madre. Nick Campbell veranea a veces en Mallorca. ¿Qué? No sé. Sí, porque en su Instagram... Yo soy de allí. Unos cuantos años. Una foto de que estaba veraneando en Mallorca en 2018 o así. Anda. Y alguna vez ha ido más. Guau. Sí, sí. Guau. Es que hace muy buena pareja. Aquí la vayana en un perro muerto. Es que King Kate y Sidney hacen muy buena pareja, tío. Sí, sí. Y yo quiero verles. Quiero volver a verles. Todos queremos volver a verles. Y es como... Yo tengo la sensación de Emilio, chicos, de que no sé por qué van a matar a King Kate y nos va a doler la hostia, pero... No, tío. Es que sería muy raro como que sobrevivieran otra vez todos. Para la niñera. Que sobrevivan todos. Y sale otra vez quien no sobreviva quizás sea Kirby. Ya. Kirby debería aparecer en Screen City. Yo creo que va a aparecer. No sé. Primera víctima, Kirby. Es de la policía. Es de la policía. King Kate también es de la policía. Por eso. Es que lo tienes. Lo tienes perfectamente, tío. Hostia, es que lo tienes. Tienes que darlo. Tienes que darlo. Dice Marcelo Ghostface en la playa. Embañador. A ver, chicos. Screen en su momento, ya sabemos que revolucionó el cine de Torral Adolescente. Nos llegó. Sé lo que hiciste el último verano. Leyenda urbana. De Faculti. Bueno, seguiríamos y seguiríamos. ¿Vosotros creéis que Screen está volviendo a hacer lo que hizo en su momento la primera película? Yo creo que sí. Con Black Friday y Thanksgiving ya es un hecho. Sé lo que hiciste. También va a volverlo. Una tercera película con Jennifer Lawrence de Witt, seguramente. Bueno, ya hay una tercera, Emilio, de lo que hicisteis. No, no, para mí no existe. Para mí esa película no existe. No la he visto. No la he visto. Olvidable. Lamentable. No, eso no existe para mí. Nunca existió. Siempre sabré lo que hiciste el último verano. No es que sabes qué peor. ¿La serie o la tercera peli? Yo diría que las dos. Igual. La serie, mejor no hablemos de la serie. Qué horror, qué horror, qué horror. La serie es un poco malilla. Un poco malilla, madre mía. Madre mía, madre mía. Horrible, horrible. Te vuelves. O si Screen está volviendo a hacer eso. Sí, dime. Sí, yo pienso que lo que hizo Screen en los 90, de traer de nuevo los slasers, lo ha vuelto a hacer estos nuevos slasers Halloween. Porque a partir de Halloween 2018. Halloween H20 también es. También. Sí, a partir de Halloween 2018 ha sido como un nuevo renacer para los slasers. Sí, 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 sí. Totalmente. Además, el taquillazo que hizo Screen 6 fue muy bestia. Hizo 170 millones de dólares. Hacía mucho que no llegaban esas cifras, ¿no? Exactamente. Fue muy guay. Ahora también, hablando de nuevas películas así, de que reviven la saga de Screen, va a llegarnos también TimeCut, que es como un screen, pero a lo regreso al futuro. No como la que se estrenó en Amazon Prime Video. Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, es otra película. Se llama TimeCut. No sé qué tal estará. Chicos, llevamos una hora de directo, que no me lo creo, que se me pasa el tiempo volando, de verdad. Somos 13 personas. Hace un ratito he visto que éramos 22. Qué maravilla aquí los fans haciendo preguntas. Hemos tocado todas las películas de Screen. Estamos tocando las 7 a fondo, muy a fondo. Chicos, está la cosa muy caliente, no paran de llegar rumores, no paran de llegar cosas. ¿Qué opinas de todos estos rumores que han llegado hasta ahora? A mí me encanta ver tus reacciones a los rumores. Es lo que más me gusta. De hecho, me encanta tu canal y cada vez que haces unas reacciones como guau, guau, haces que lo sienta igual que es maravilloso. Me encanta. La verdad es que el canal mola un montón y todo. Desde cuando reaccionas contra él es maravilloso. Te lo dije en Sitges, te lo digo ahora. Sí, me lo dijiste en Sitges y yo, hostia, soy fan tuyo y tal y hostia. Que me acuerdo que hablamos del lanzamiento de Screen 3 en 4K, en el Spielbook, que voló y luego se podía conseguir en Italia, que ahora se puede conseguir en Italia otra vez. La tengo, la tengo. ¿Cierto? Hace ya que la conseguiste de Italia, ¿no? Sí, te escribí, creo que fue en enero o por ahí. Sí, sí, ahora podías conseguirla por 22 euros, parece que, bueno, 5 euros aparte de envío. Me hizo mucha gracia porque pensé, este chico se tiene que pensar que es, habrá pensado que he encontrado con un fan psicópata de puñalada y no, no, no. No, no, sería muy débil. En Sitges puede pasar de todo, que te encuentras a muchos locos del cine. Pero mola, hay un ambiente ahí maravilloso. Es único. Yo en mí te lo he dicho mucho, tío, y no me cansaré. Soy muy fan de tu canal, de cómo comunicas, de cómo transmites tu pasión por el cine. Encima, las películas que te gustan a ti son las que me gustan a mí, pues lo que tú dices, Ocus Pocus, Screen, todo lo que tiene que ver con el Slaser. Pero es que transmites muy bien, comunicas muy bien y no es peloteo. O sea, creo que ellos, nuestros amigos, pensarán lo mismo. Y estoy deseando que subas un vídeo para ver de qué hablas, para ver lo que nos cuentas. Y ahora que vienen, pues lo que has hablado, todos los rumores de Screen, vamos, vamos a estar pendientes de qué noticias nos cuentas. Qué maravilla, de verdad, me estás ahí, wow. Es que ahora nos esperan muchos, muchos rumores. Ahora van a ser meses de rumores, rumores y más rumores. Y conforme se vayan confirmando actores y tal, pues más. Así que, nada, yo creo que para marzo o así la podremos tener. Bienvenidos, bienvenidos al séptimo acto. Y decirte que es otra vez, que gracias, tío, por lo que haces. Además, yo soy como tú, coleccionista. Y los unboxing que haces me flipan también. Eres un crack, tío, eres un crack. Gracias, tío. Creo que estamos todos con la campanita activada, ¿no? Cada vez que subo un vídeo, aquí llegue, tal cual. Gracias, tío. No me gusta un canal pequeñito, pero vosotros hacéis que sea grande, tío. De verdad, gracias. Sí, eso es. Qué maravilla. Y viva el formato físico. Viva el formato físico, viva el artismo arte y viva Grimm. Y Hocus Pocus también. También. Daniel, pues si Kirby no aparece en las 7, haré realidad una apuñalada contra Kevin Williamson y Spyglass. Solo me hago millonario para viajar y voy. Ya lo dijo Mikey. Asesinar es muy costoso. Yo creo que Kirby sí que aparecerá. Kirby tiene pinta de que la tenemos por ahí. Sí, pero perdiendo para ser una de las primeras víctimas. No va a ser, no va a tener un papel muy longevo en la película, pero yo creo que lo que decís, tiene pinta para que sea de las primeras en morir o la primera incluso. Sí, a mí me gustó un montón lo que hicieron con Kirby en las 6, de pensar por un momento que ella podía ser la asesina. Digo, a lo mejor se le ha ido la olla a partir de las 4 y se ha vuelto loca. Y a mí me la colaron por un segundo. Yo tenía claro quién podía ser, pero sí que es verdad que también dudé, dudé, lo reconozco. Hubo un momento que también me lo pensé con esa cara como desencajada y con sangre. Sí, es verdad. Ya está. Muy bueno, tío. Pero no me gustó en el papel de policía. Me hubiese gustado más como profesora de universidad de cine. Lo hubiese visto más... Hubiera sido brutal. Claro. Hubiera sido muy bueno, tío. Y lo hubiera pegado totalmente. Lo que hablaba es súper raro en la peli. No sé por qué. Hablaba como muy extraño. Hablaba como muy... Sí, bueno, pero eso también puede ser el doblaje, ¿no? No sé. En inglés hace cosas raras en inglés también. Yo te rasco la espalda. Sí, era raro. No lo entendí mucho. Pero era un gusto verla. Sobre todo cuando hace ese homenaje a los fans de Scream. Porque realmente cuando se ve cada uno de los asesinos en la comisaría... La comisaría es un homenaje a Carlos Asesinos... Todos los asesinos, todas las vinculaciones... Es increíble. Esa escena, la del santuario... Es genial. ¿Cuál es vuestro Ghostface favorito? Vuestro asesino favorito. A ver, Billy es tú. Es que está claro, tío. Muy difícil. Y el Robes también, ¿eh? Te la pondría ahí. Sí. Yo estoy entre... Billy es tú o Gil Robert, sí. Billy es tú también, sí. Y la madre... No, no, no. La madre de Billy... No, no, la madre de Billy... A mí me gusta. A mí me gusta. Tiene una cara de loca que... Loquísima. Cuando sale con la pistola disparando a Gil Webber, si aparece primero Gil Webber y luego ella... La cara de ella... Y cuando va irrumpiendo cositas ahí todo loca por el teatro... A mí no me parece una mala Ghostface, tío. Pero sí que estoy con vosotros. Billy es tú, Roman, para mí son los mejores. Sí, sí, sí. No, como decía... Como decía Kirmy, ¿no? Roman el... Minipunto para la ambición, ¿no? El Ghostface... Sí, sí, sí. Roman mola que sea solo un asesino. Aunque ahí... Minipunto para la ambición, hay días de que podía haber sido dos... Pero me mola que haya sido un asesino. Está muy chulo. Y que haya organizado todo. Es una persona... Guau. Es que... Totalmente difícil. Muy infravalorado, ¿eh? Yo al menos cuando... Yo cuando la vi, descarté que fuera el asesino. La primera vez que la vi, porque como aparece ahí muerto, dije, va, pues está muerto. Y cuando se quitó la máscara, decía, Roman Bridges, el director de tu hermano, fue como... Guau, guau, guau. Qué guapo, qué guapo, tío. Muy creativo. Muy guapo. Que a mí Skin 3 es la peli que menos gusta a los fans, pero la escena en la que ella entra a los decorados y vuelve a repetirse... Guau, los maniquíes. Guau, 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 guau. Esa es muy buena. Muy buena. Esa está muy guapa. Y cuando aparece Terry Fisher. Terry Fisher. Oh, Terry Fisher. Yo hacía de Star Wars. ¿Sabes quién era? Y los... Esa es buenísima. Que era el papel a la que se folló a Milton, ¿no? Decía. No, a la que se folló a Lucas, decía. Pero es bonito. Dice, Javo, que estaría genial que nuevamente sea solo un asesino en referencia a la tercera entrega de la primera trilogía. Molaría. Pero un Ghostface de verdad. Ultra chetado. Estaría genial. Un contra uno al final contra Sidney. Totalmente. Aunque... Y hablando de chetado, que se me ha olvidado poner, me parece el vídeo, ¿no? De la NECA de Ghostface, ¿no? Es que ahora no me acuerdo. O lo he puesto. Ah, lo bien. Creo que compartiste eso en Instagram. Esta que es una fila súper grande. Sí. Pero lo voy a compartir, que mola mucho esto. Más chetado que esto no, ¿eh? Qué guapo, macho. Qué guapo. A dar de... Más chetado imposible, ¿eh, tío? O sea... Se le ha ido a la olla con puñalada. Puñalada tuvo un no sé qué en el espacio. Algo se comentó también. Un viaje en el espacio. Claro, imaginaos que la próxima del asesino lo veas con la capa, pero que lo veas súper cachas. Y digas, aquí detrás está Bindiésel o algo así, ¿sabes? Súper cachas. Súper cachas. La roca. Está la roca detrás del traje. Y luego se lo quita y es una chica súper culturista. Y tú, bueno, pues mira, era una mujer súper culturista, ¿no? Sería un giro muy bestial. Sería muy bueno. Daniel dice, ¿qué actor o a Trip podrían ser el asesino en la asesia? Me gustaría que fuera de Van Peters, pero se parece mucho a Jack Champion. La verdad que se parece un montón, sí. Sí. Pero es guay. Después de verlo en Damer, tío, miedo. Es que da un miedo. Da un miecito. Joder, Nicolás K, claramente. Es que estaría chetado. Screen, Jason X al infinito y más allá. Pues sí, Screen X. Madre mía, tío. 17 personas. Son casi las 9 de la noche ya, tío. Guau, una hora y doce de directo. Está pasando volando el tiempo. ¿Estás pasando bien? Sí, sí, sí. Está pasando volando, me estoy pasando muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Guay? Muy bien. ¿Guay? Sí, sí. Muy guay, tío. Bueno, una guay, tío. La verdad que sí, hay que repetir, ¿eh? Me está gustando esto, tío. O sea, está saliendo bien. Me está gustando mucho. No me está gustando las noticias. Sí, sí. Conforme vayan pasando los meses y haya noticias, hay que hacer otro, Emilio. Hay que hacer otro, tío. Y tiene que estar Sergio Morcillo, Ingele, exactamente, tío. Hacemos la secuela, claro. Sí, la secuela y luego la recuela y luego otra. Claro. Si te enteré que hay que hacer hasta las 7. Claro, el string ya solo me deja aquí poner a 6 personas, tío. Es lo malo. Pero ya te digo que si fuera por mí seríamos aquí 20 personas. Pero muy guay, tío. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Compartir todas vuestras anécdotas, vuestras curiosidades. Lo están disfrutando también los que están en la sala, con lo que estoy viendo. Y ahí hay mucho cariño, tío. ¿Os veis haciendo una carrera callejera contra Toretto? ¿Te imaginas? ¿Os veis? ¿Os veis? ¿Os veis con su momento? A ver, Scary Movie hizo mucho daño. Hizo mucho daño a Screen en su momento. ¿A qué sí, tío? Sí, me dañó la imagen. Ay, yo me parto el culo. Cuando veo la escena de Screen 2, con lo del cuchillo. Ah, sí. Imaginadme otra cosa que lo de Scary Movie. Cuando saca la silicona de la teta. Sí, claro. Con las colomitas. Uy, creí que no me verías. Qué asco. O la escena del cine, viendo ese Screen Love. Es maravilloso. He pagado mi entrada como todo el mundo en esta sala. Es muy bueno. Es genial. Todo es una película. Mira, ahí está el cámara. Y el momento del Felpudos. Y las sierras son maravilloso. Eso es increíble. Buenísimo. Y la silicona. Joder, qué bueno. O lo de cuando dice que yo era un exorcista y le recordó a ella. Y dice, eso porque volviste a ver de aquel día. Y me masturbé con un crucifijo. Es que es muy buena. Tiene líneas muy lanzadas. Es muy divertida. Muy buen rollo. Sí. Es que hay muy buena. De movies, de parodias. Hizo daño a Screen, obviamente. Pero es que te ríes. Que te cagas. Sí. Una cosa. ¿Os ha pasado alguna vez? Perdón, perdón. Habla, habla. Perdón. Yo creo que hay gente que se piensa que Skyrim Movie es la original. Aparte de Screen. Se piensa que Ghostface es torpe. Pero se piensa que Ghostface es muy cómico. Porque lo relacionan con Skyrim Movie. No con Screen. Ya. Sí. A mí me decía uno. El de la boca grande. La boca grande. Ah, vale. Sí. Ahora, Ghostface antes no era tan conocido como Ghostface. Era el asesino de Screen. También es verdad. Sí. Luego hicieron otra que es la de, aún sé lo que hiciste, lo que gritaste, se lo que gritaste. Sí, la de los mentos. La de los mentos. La de los mentos. Y luego sabéis, ¿no? Que Skyrim Movie de un principio era el nombre de Screen, en verdad. Sí. Hay gente que no sabe eso. O sea, es como un poco paródico, ¿no? También, ¿sabes? Es gracioso, es gracioso. También Skyrim Movie se hizo cuando se pensaban que ya no iba a haber más entregas de Screen. Por eso dijeron, vamos a hacerla ahora que no se van a hacer más. Pero sí que es cierto que es lo que dice Rubén. A mí mucha gente me ha dicho, guau, no entiendo por qué. Y me ha pasado, ¿eh? De hablar con una persona encima, es que la última de Screen es muy seria. Y le dije, ¿cómo que es muy seria? Y me dice, sí, pues la primera es de broma y la última es muy seria. Y te empieza a contar cosas de la Skyrim Movie. Y me dice, no, no, es que son diferentes. Me ha pasado, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y la cantidad de gente que se piensa que el asesino de la primera es el policía por Skyrim Movie. Sí. Es verdad, tío. Sí. Dewey. ¿A qué huele, amigo? Muy falso, Dewey. ¡Qué cabrón! Por eso se reían de Dewey. Freddy Krueger, Magos, Space, Batalla, Grave. Sí, sería muy guay. Muy meta. Bueno, ya teníamos un cameo de Freddy, como lo escriben haciendo. De Fred, por ejemplo. A ver, vosotros, en aquella época de los años 90, cuando descubriste ese Scream, ¿os recordáis la Megatop, la Top Disney? Qué maravilla, ¿eh? Abrir esa revista y ver ahí algo de Scream, incluso la Megapop, no, era un Megapop, no, era... Top Disney, Top Disney se llamaba al principio. No, era Top Disney, la Megatop y luego la Superpop. Ah, eso, la Superpop, sí, la Superpop también hablaban de Scream, yo me acuerdo. Yo tengo un póster de Scream 3, que si lo gira es Ricky Martin. Perdona, dime, Ángel. ¿Te vas ya? Sí, que tengo que marchar, que me llaman para ensayar. Vale, Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, tío. Un abrazo, Ángel. A ver si nos conocemos en persona. A ver, tengo una puñalada, ¿eh? Hasta luego. Siempre le digo a Emilio que hay que hablar del señor. Guay, tío, guay. Así, lo que estábamos comentando de la Megapop, la Top Disney y la Superpop, ¿no? ¿Eres la Superpop? Sí. No recuerdo. Sí. Superpop, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, el póster de Scream 3 lo regalaban, que yo lo tengo aún colgado ahí en casa de mis padres, y la parte de atrás es Ricky Martin. Era, ¿sabes? Sí, sí, era Ricky Martin ahí detrás. Es verdad. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de eso, de que, claro, yo, como he dicho antes, yo descubrí Scream a un ritmo muy frenético. Vi la 1 o la 2, y al poco tiempo la 3 en el cine. Y recuerdo eso, de comprarme la revista esta solo porque venía con un póster de Scream. Y también que llegaron a lanzar hasta un vídeo promocional de Scary Movie. Ah, sí, es verdad. Con la Top Disney venía un cómo se hizo Scary Movie en doblado en castellano, sí. Sí, 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 es verdad. Que luego se salía como extra en la primera edición de NWD, que sacó Lauren de Scary Movie. Pero no estaba... Ah, sí, sí, que estaba doblado. No me acuerdo ahora. Sí, sí, sí. Creo que estaba, pero sin doblar. Y una pregunta así rápida. Tenéis, ¿llegaséis a tener alguna vez la reedición que salió de Scream cuando Miramax lo tuvo Disney? Porque hay una edición de Scream, que viene con tomas falsas, que te pone detrás Walt Disney Pictures. Ah, no. ¿No se ha dado uno que cuenta? No, yo no tuve esta, tío. No. Esa que ponía Miramax, ¿no? Miramax, ponía Miramax. Pues detrás pone Walt Disney Pictures. Ah, no, tío, no. No, no. Disney compró Miramax o Dimension Films durante un año o dos. O sea, del mierda este de productor, el Henry Weinstein, algo así. Sí, el Weinstein. Que Scream 3 podría ser perfectamente la historia de ese... Bueno, de este violador, de abusador, de actrices, madre mía, tío. Sí, le pega, le pega. Vaya personaje. Que era chocante, ¿no? Cuando dijimos... Va a ser raro, ¿no? Cuando se está en Scream 5, ¿no? Ver el clásico logo de Dimension Films. Claro. Sí, lo que se hace raro. Sabía que cuando salía ese logo, sabías que íbamos a ver una película de Scream. Era un poco raro ver el logo de Paramount, ¿no? En vez del de Dimension. Claro, no te acostumbrabas. Una pregunta... Cuando visteis Scream 5 o Scream 6, ¿os salía un vídeo justo antes con la voz de Ghostface que decía que no grabaréis nada, que no hicierais spoilers? ¿Os salió siempre o en algunas películas? Sí, a mí me salió en el cine. En el cine me salió. Vale, es que a mí en una de las proyecciones no me salió. Y fue como... Yo creo que no. ¿Vais también en el VHS de Scream o en el DVD? No recuerdo. ¿Salía Waiscreven primero hablando, diciendo que dijo el tema de la película, que ya está en VHS? ¿Os acordáis de eso también? Sí. Sí, salía, salía. Ricky Martin. Dice Ricky Martin, asesino de original de Scream 3 por lo del poste. Cantando María. Scream 7, Halloween, Navidad, el rumor, sí. Es lo que estamos hablando. No, Halloween no creo. No, Navidad. Cuando vi el logo de Paramount pensé en Vienes 13. Sí, sí, totalmente, totalmente. Luego te acostumbras. Bueno, chicos, a ver, más curiosidades así rápidas. Aparte de las revistas, ¿recordáis el fastículo o no el fastículo que venía con la máscara en la película en VHS? ¿Vosotros compraste este fastículo o directamente alquilabais la película? Ah, no sé. Yo la alquilaba. Yo la compré en muchos de sus cuentas. Me pasó como Adri, que la vi la primera y la segunda como muy rápido, ¿vale? Y yo la alquilaba y luego cuando ya la pude comprar, me compré las dos. Y bueno, yo las tengo todas ya, pero me pasó eso. Que era difícil encontrar la máscara de Ghostface en aquel momento. Tenías de plástico, de los chinos. Era como lo del guante de Freddy. Solo estaba el típico guante de Freddy Krueger con el diablo, ¿os acordáis? El que tuviera una máscara así de Ghostface, ¡guau! Era increíble, tío. A mí al final de los 90 me volvió súper fan de Neff Campbell. Me acuerdo que K2x3, Jóvenes y Brujas, Juegos Salvajes, Tango para Tres, las alquilaba K2x3. Era como que quería ver cosas de... Era una trinta en el momento del cine adolescente, sí, sí. Estudio 54. ¡Oh, qué buena! Campbell. Con las canciones ahí. Qué buena esa peli, tío. No está editada en Blu-ray, ¿no? No, no está editada en Blu-ray, creo. Salía muy poquito en Scamble, ¿eh? Era simbólica. Sí, pero esa peli era muy guapa, tío. Pero no, no. Patrick Dense se estaba haciendo por ahí. Dice que, Marcelo dice, acá en el país donde vivo es difícil conseguir la máscara de Ghostface. Solo hay chinas. Sí. Pues sí. Bueno, chicos, casi una hora y media de directo. En un ratito vamos a ir terminando. Que vosotros también tenemos que hacer cosas, cenar. Mañana tenemos que madrugar para trabajar, etcétera. Creo que no nos hemos dejado nada. Yo diría que no. Vosotros, ¿qué decís? ¿Creéis que nos hemos dejado alguna cosita? No, hemos repasado toda la saga. Sí. A ver, podríamos hablar de la franquicia horas y horas. Porque hay muchas. Podemos estar horas y horas. Sí, sí, sí. Y de anécdotas y de curiosidades. Por eso. Pero yo creo que hemos tocado un poquito. Sí. Sobre todo ahora centramos en Screen 7, tío. Que es el momento. Eso es. Es lo que estamos esperando. Y no paran, no paran de llegar cosas. Estamos los fans. Uy, con un hype. Tremendo, tío. Bueno, ya ves. Cinco en familia está la serie completa de Nick Campbell en Amazon Prime. Ajá. Cinco en familia. Una cosa, ¿creéis que para las 7 Kevin Williamson va a traer a alguien del pasado? Al cámara de la 2. ¿Os imagináis? Al cámara de la 2. Hostia. Al cámara de la 2. Hostia, es verdad, tío. Puede ser, ¿eh? Digo que le va a poner mucho cariño, como dice Emilio, para que los fans, ¿sabes? Salgamos encantados. Estoy convencido. Salgamos encantados, tío. Estoy convencido. La amiga de Steve, de la universidad, que no esté muerta y aparezca. Ya. Sí, podría ser. Podría ser. ¿Os imagináis que aparezcan las que querían que Cindy Briscoe se convirtiera en una chica de la hermandad? El grupito aquel que aparezca por ahí. Es verdad. O las del puto lavabo de Scream 1, tío, que la maten. Esas dos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esas torras? Hostia. Eso estaría bien, ¿eh? Se quedaron a gusto, ¿eh? Joder, eso sería buenísimo. Se encantaría. Eran muy crueles, muy crueles. Se quedaron a gusto, ¿eh? Joder, macho. Joder, hijas de perra, tío. Y es que me he visto hace poco la saga entera con mi mejor amigo. Y por eso la tengo muy fresca. Y me habré visto cada película de Scream, sin exagerar, más de 10 veces. Pero incluso la sexta, ¿eh? ¡Guau! Sí, sí. O sea, soy un loco de Scream. O sea, es en plan, me aburro, no sé qué ver cualquier noche que esté libre Scream. Con pesadilla en el mes de ahí también me pasa lo mismo. Sí. No me canso de verlas. No me canso de verlas. No, es genial, es genial. Pues... Sí, me gustaría que saliese la chica esa que habéis dicho de la dos, de la hermandad. Porque es la de Leyenda Urbana, ¿no? La chica de Leyenda Urbana. Sí, es la de Leyenda Urbana. Sí, la de Leyenda Urbana. Me gustaría que saliese en la siete. Pero no está en la cárcel esa chica. Yo creo que está en la cárcel, ¿eh? Algo así, me pareció leer. ¿La hermana de Billie? No, la chica de la hermandad. Ah, vale. Leyenda Urbana. Creo que estuvo en la cárcel o ha sido en la cárcel. Ni idea. Por alcohol y por conducir de manera temeraria por Estados Unidos. Pero lo había hecho mucho tiempo en un artículo por ahí. Que a lo mejor luego era... No es verídico, pero me pareció leerlo hace muchos años. ¿Qué fue de...? Claro, si fuéramos a la hermana de Randy, no tendría sentido. Porque tendríamos que volver a la historia de las Carpenter. Sí. ¿Quién sabe? No, no sé. No tendría sentido. No. Por ahí. No pueden tirar. Sería raro que aparecieran los hermanos Carpenter y no aparecieran Sam y Tara. Sí, 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 sí. Pues creo que son personajes que van juntos. Son personajes que hacen como... Hombre, sí que hubiera molado ver cómo continuaba ese romance, ¿no? Entre... Sí. Pues entre... Joder, Tara y... No me sé el nombre de... Del hermano de los mix. Chat. Chat. Entre Chat y Tara. Chat y... Sí. Que, joder, no sé cómo sobrevivió a 50 mil puñaladas, la verdad. O sea, qué... Joder, eso no tiene sentido, tío. Claro. ¿No da la sensación de que lo han querido convertir en un Dewey a ese personaje? Sí. Que es como que quieren que sea el nuevo Dewey, pero no... Totalmente. No, no le llega, no le llega. Pero sí, sí. Tiene ese... Porque Dewey también aguantó unas cuantas. Sí. Joder, pero no tantas, no tantas, no tantas como... No, no tantas, no tantas. Lo de Chat es muy heavy, es muy... ¿Qué? ¿Cómo? Es que no. No me puede sobrevivir Dewey. Puestos así, si sobrevive Chat, Dewey también podría haber sobrevivido. Sí, sí. Claro, pero lo de Chat es muy... No, no tiene el sentido, no. Es que no. Sí, lo bueno que tiene Dewey es que la siguiente entrega está a cojo, pero Chat está fresco. Está normal, sí. Totalmente. Bueno, chicos, pues ya íbamos a ir terminando. Hemos hablado de Screen, de la saga, de Screen 7 a fondo, no nos hemos dejado nada. Incluso hemos hablado de las revistas, de la Megapod, de las Superpod, de todo esto. ¿Alguna última cosa que queráis comentar? ¿Algo que queráis decir? No sé, ¿algo? ¿No? ¿Nada? Creo que hemos tocado un poquito, como tú dices, todos los palos. Todos los palos. Sí, claro, no profundamente porque, como he dicho antes, tendríamos que estar horas. Pero creo que ha estado muy guay. A los chicos que han estado directo, les voy a seguir por Instagram. Luego te diré a ver sus cuentas. Todos estamos en Instagram. Yo también los sigo en breve. Por eso, porque, oye, un placer conocer a todos y charlar con vosotros. Totalmente, ha sido una chula, la verdad. Para mí que el placer es mío. Y bueno, por aquí, chicos, en la sala de chat, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta más antes de terminar? 15 personas. Tío, hemos ido hasta 25 en un momento. Me he quedado flipando, tío. No está mal, no está nada mal, tío. Luego, recordad que podéis verlo en diferido, lo que estáis viéndolo. Que si no habéis podido estar, lo veréis en diferido. Y ya sabéis que lo podéis ver siempre que queráis. Compartidlo, dale a like, suscríbete. Esas cosas que ayudan siempre un montón al canal. Que el algoritmo, chicos, es al final el que manda siempre en YouTube. Hay que seguir el algoritmo. No, creo que no hay ya ninguna pregunta en la sala. Pues ya está, chicos. Me lo he pasado muy bien. Se me ha pasado volando una hora y media aquí cascando. Qué guay. Hay que repetir. Ojalá que me dejara stringar, meter a más gente. Porque me ha parecido muy guay la idea de hacer esto. Ha salido bien. Me ha encantado conoceros, estar aquí con vosotros en la sala. Compartir ideas, anécdotas. Pienso que los que están lo han disfrutado también. Ya sabéis, lo podéis ver en diferido. Así que nada, chicos. Nada más que decir alguna cosita. Porque voy a ir apuñalando a cada uno. Y lo veremos en el próximo. Yo antes de que me apuñales decir que estaré atento a todas las noticias que vaya subiendo de Scream. Y que ha sido un placer. Y que me habéis quedado todos muy guay. Y que nos vemos prontito en alguna sala de cine. ¿Quién sabe? Igualmente. Igualmente a Adri. Igualmente a Adri. Y recuerda, enseguida vuelvo o no contestes al teléfono. Adiós, Adri. Seguida vuelvo. Seguida vuelvo. Seguida vuelvo. Pues nada, Iván. Muchas gracias también por estar aquí, tío. Gracias a todos los de la sala. Tenemos un último mensaje. Saludos a todos. Excelente, directo. Muy entretenido. Gracias, Javo. Gracias, tío. Y vamos terminando. Iván, gracias. A ti, Emilio. Un abrazo muy fuerte, tío. Cuídate mucho. Adiós. Bueno, me quedan tres. Esto mola, tío. Me está gustando, me está gustando. Poco a poco. Las últimas víctimas. Algo más que decir, alguna cosita. Jordi, gracias, tío, por estar aquí. Mucho tiempo, mucho tiempo aquí siempre en los directos, tío, ahí comentando. Y por fin estás aquí en la sala, tío. Ha sido un placer que estuvieras. Desde luego. Y a seguir disfrutando de esta saga, tío, que marca y que siempre mola, tío. Y une, y une. Gracias, Jordi. Gracias a ti. A vosotros. Un beso. Hasta pronto, Jordi. Bueno, Rubén, muchas gracias, tío, por estar aquí, por aceptar la invitación. Sí, antes de nada, quiero decirte que tu canal es muy top y que siempre hagas los vídeos con el mismo ímpetu y esa energía, que es muy chula. Gracias, Rubén, de verdad, se agradece muchísimo. Y ahí seguiremos con las últimas noticias de Screen 7 y todo lo que vaya llegando. Un saludo, Rubén. Cuídate. Adiós, chicos. Adiós. Bueno, chicos, gracias a todos por estar en el directo. Ha sido genial. Me lo he pasado muy bien con estos fans, compartiendo ideas, anécdotas. Espero que también vosotros lo hayáis disfrutado. Una hora y media, casi 25, casi 15 personas. 15 personas hay, bastantes. Entonces, de verdad, gracias, se agradece mucho también el apoyo, el compartir, el darle a like y, sobre todo, eso, dar visibilidad y compartir, sobre todo. Viva Screen, viva el séptimo arte y viva a vosotros, esta gran comunidad, fans del séptimo arte del cine de Screen, por estar siempre ahí apoyando. Un saludo a todos y a disfrutar siempre del séptimo arte.